Buenos días a todos. Buenos días. Yo soy profesora, soy de la comunidad de Osundilla y estoy aquí porque me interesa mucho el tema. Lo que me gusta mucho de usted, señor Pizcurado, es su optimismo. Es su optimismo de presentar un proyecto de forma tan digerible y tan creíble. Sí, porque no solamente no conocemos la tecnología, sino le tenemos miedo a la tecnología. A la sola palabra tecnología, muchos le tenemos miedo en el ámbito que se hace. Pero ese proyecto que usted presenta es muy viable, es muy viable. Sabemos muy bien que el capitalismo es un monstruo grande, como dice Gekho, es un monstruo grande y quizá fuerte. En el mundo, en esta globalización, todo está legislado para servir al capitalismo. Y cada una de las acciones que se emprenden se frustran precisamente porque se topa uno con legislaturas, con situaciones castrantes para los proyectos comunitarios. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que en esa planeación mundial de estos señores capitalistas, que todo aplastan, que todo destruyen, es precisamente dejar sin identidad a las comunidades. Una comunidad que no tiene identidad no defiende. Y una de las formas de unidad, precisamente para las comunidades originarias, es el agua. Es el agua. Y por eso es un atentado, por eso ellos quieren quitarnos nuestra agua. Decía el licenciado Carvallero que en el municipio son 11 pozos independientes. Lamentablemente, el licenciado ya no son 11, ya nada más quedan 6, 5 o 6 pozos, ya no son 11. Pueblos originarios son 12 y tenían sus pozos independientes cada uno de ellos, tenían sus sistemas independientes, ahora ya no. La vista, la paz es muy clara. Y una forma precisamente de dividir y de quitarnos identidad es esa, también quitarnos nuestra agua. Pero qué bueno que hay proyectos como este, y un ingeniero mexicano, como lo es José Sánchez, si no recuerdo, que también está en la NASA, ¿no? Que algún día, él siendo hijo de migrantes, soñó, cuando temprano a las 3 o 4 de la mañana iba con su padre a las zonas de cultivo a recolectar las verduras, porque era trabajador. Él decía que veía las estrellas y decía, yo algún día estaría en las estrellas, y hoy José Sánchez está en la NASA. Qué bueno, qué bueno que usted es mexicano, qué bueno que tiene esa humildad, esa nobleza, porque se proyecta en usted la humanidad, ya parece discurso político, pero usted proyecta esa humanidad y lo hace feliz. Gracias por su presencia, gracias por compartir, y como le decía aquí a nuestro presidente del sistema independiente, la vida es generosa y siempre nos pone en los lugares indicados, frente a las personas con las que hemos de trabajar y con las que hemos de caminar. Y yo creo que esta visita de usted ahora, para el sistema independiente de nuestra comunidad, siempre nos va a hacer mucho lechazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Siendo, siguiendo la línea del discurso del maestro Héctor, efectivamente es importante destacar el interés que ha mostrado el club rotario Ojo de Agua, en ese sentido de dar esa voz a quienes tenemos algo que portar, sobre todo siendo originarios del municipio, y si efectivamente nosotros desde el principio de año acudimos a ese llamado del club rotario para llevar adelante este proyecto cultural en el ámbito de la literatura. Gracias a eso, cada jueves nosotros estamos trabajando en Gama Radio, donde se encuentra el licenciado Efraín Galván, que es nuestro productor en Gama Radio, y nosotros asistimos todos los jueves de 1 a 2 de la tarde hablando precisamente de literatura, leyendo nuestros escritos, y invitando, tratando de concilizar a la gente, como bien decía el maestro Héctor, a que se sume, que se anume a acercarse a la lectura, porque solamente la lectura nos va a hacer libres, precisamente. Nos va a hacer libres. Si tomamos conciencia, si leemos, si nos informamos, vamos a ser personas más libres, más librepensadores. Entonces, siendo muy fuerte con esto que les comento, el próximo martes, 11 a las 6 de la tarde, el club de literatura que tenemos en Casa de Cultura de Gama, presentando ya, tenemos el gusto de presentar ya nuestra tercera antorosis. Están todos invitados, el martes 11 a las 6 de la tarde, en Casa de Cultura, para que celebremos juntos la presentación de nuestra tercera antorosis. Muchas gracias.